Descubre las obras imprescindibles para iniciarte en la literatura fantástica. Quiero centrarme en los más nuevos, aquellos que aún tienen dudas sobre por dónde empezar en el género de la fantasía. Por eso, si eres nuevo en el género o simplemente quieres ampliar tus horizontes literarios, estas son algunas de las mejores novelas de fantasía que deberías leer. Empecemos con Sombra y Luz se compone de siete libros. Es una emocionante historia paranormal, que te hará leer hasta altas horas de la noche. Yo me la devoré y los libros fueron escritos por Kim Richardson. La historia es sobre un cazador de élite caza demonios y mestizos. Las cosas van de mal en peor. Descubre que el demonio que estaba cazando era un demonio mayor. Y sí, él también lo estaba cazando a él. Los libros son muy interesantes. Los recomiendo para jóvenes y adultos. El hombre del viento de Patrick Rothfuss de la trilogía crónica del asesino de Reyes. El nombre del viento es la primera novela de una serie que sigue la historia de un personaje llamado Bote, quien cuenta sus aventuras a un cronista en una taberna. La novela presenta un mundo de magia y misterio, lleno de personajes interesantes y una trama bien desarrollada. Esta novela ha sido elogiado por su capacidad para transportar al lector a un mundo mágico. Si buscas literatura fantástica con una prosa poética y sofisticada, el nombre del viento es una excelente opción. Además está la saga de sangre y cenizas cuenta con cuatro libros. Su escritora es Jennifer L. Armentrout. La saga comienza en un reino. Abandonado por los dioses y temido por los mortales. Un reino caído está resurgiendo. Decidido a recuperar lo que cree que es suyo mediante la violencia y la venganza. Y a medida que la sombra de los malditos se acerca la línea entre lo prohibido y lo correcto se difumina. Es una fantasía adictiva e inesperada, perfecta para los nuevos lectores. Por último la trilogía Nacidos de la Bruma. Escritor Brandon Sanderson se ha consolidado como el gran renovador de la fantasía del siglo XXI y uno de los autores más más prolíficos del mundo. Ha logrado conquistar a 13 millones de lectores. La trilogía comienza han pasado mil años han caído las cenizas y nada florece. Durante mil años los Ska'a han sido esclavizados y viven sumidos en un miedo inevitable. Durante mil. El Lord Legislador reina con un poder absoluto gracias al terror, a sus poderes y a su inmortalidad. Le ayudan, obligadores, e, inquisidores, junto a la poderosa magia de la alomancia pero los nobles a menudo han tenido trato sexual con jóvenes Ska'a y aunque la ley lo prohíbe, algunos de sus bastardos han sobrevivido y heredado los poderes alománticos son los Nacidos de la Bruma. Estas son sólo algunas de las muchas opciones disponibles en el mundo de la literatura fantástica. Si buscas adentrarte en este género literario, estas novelas son un excelente punto de partida. Cada una de ellas ofrece algo único y emocionante. Gracias por ver el video.